No sé qué hacer, vida mía Para expresar lo que siento Estamos formando un muro entre los dos Que nos está desuniendo ¿Por qué luchar no comprendo? ¿Por qué esta extraña agonía? Lastimarnos y hacernos daño, mi amor Se nos volvió una rutina Es que no puedo más, no puedo más No puedo estar más sin ti Necesito que vuelvas Que regreses a mí, a mí Es que no puedo más, no puedo más No puedo estar más sin ti Aún extraño tus besos Estar cerquita de ti Ay, amor ¿Por qué te quedas callada? Es que ya no dices nada Sé bien que en las noches recuerdas mis besos Y sé también que me extrañas Pero este maldito orgullo Ya nos está destruyendo No se des tú y no se doyó Se nos acaba ya el tiempo Es que no puedo más, no puedo más No puedo estar más sin ti Necesito que vuelvas Que regreses a mí, a mí Es que no puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más No puedo más sin ti Aún extraño tus besos Estar cerquita de ti Eres mi dulce recuerdo Mis ganas de vivir Yo necesito que vuelvas Que vuelvas a mí Yo necesito 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 que vuelvas a mí